La tercera persona en contraer gripe aviar de una vaca tiene síntomas diferentes a los demás. Este es un desarrollo que preocupa a los científicos. El paciente es un trabajador agrícola de Michigan y tiene síntomas respiratorios, dolor de garganta, congestión y tos. Los síntomas en los dos casos anteriores se limitaron a ojos rojos y picazón sin afectación respiratoria. El presidente de Texas Biomed, Larry Schlesinger, dice que esta adaptación aumenta el riesgo de exposición de la gripe aviar para los humanos porque la propagación es mucho más probable por tos o estornudos en comparación con la conjuntivitis ocular y agrega que aquellos que trabajan con ganado deben tomar precauciones adicionales. Hasta ahora, sin embargo, el virus llamado H5N1 no se ha propagado de una persona a otra, por lo que Schlesinger dice que el riesgo general para el público sigue siendo bajo.